han logrado la captura de Mauro Gustavo López de León, alias Lupío. Entre dos hierbas buscados, mi nombre estaba rotado, porque yo estaba acusado de ser narcotraficante. Desde hace varios años a mí me andaban buscando, y no sé en dónde me buscaban, porque nunca me encontraban. Dicen que en el año 2013, maté a ocho policías, junto a la red de Guayugano, pero de eso un abeciro en todo. Yo siembro mil pa y frijoles, también soy cafetalero, y soy un hombre ganadero, así es como hago mi dinero. El mero 20 de marzo del 2024, en mi tierra natal, hay buen hunde que atraparon. Mi destino ya está marcado, y a las bellezas americanas, yo seré trasladado, hay un Dios que tenga en sus manos. Sé que serán muchos años, los que pasaron en la cárcel, quizás nunca vuelvo a casa. No es ahí nada, es seguro, con la muerte frente a frente, viviré todos los días. No veré crecer a mis hijos, pero cada día que pasen, los llevaré aquí en mi mente. Mi nombre es Gustavo López, y por otros conocido, como alias El Gupello. Dicen que en el año 2013, mató a ocho policías, junto a la red de Guayugano, pero de eso nada es cierto. Yo siembro mil pa' y frijoles, también soy cafetalero, y soy un hombre ganadero, así es como hago mi dinero.